Hace unas semanas presentamos un plan de actuación de formación y mejora de la ampliabilidad para la juventud. Recordemos que estaba dotado de una dotación presupuestaria de 5 millones de euros, que consistía, por tanto, en una amplia batería de medidas que respondían a todos los perfiles de jóvenes merillenses, es decir, jóvenes que no tuvieran formación, una formación más elemental, formación media o jóvenes muy formados. Por tanto, se trataba de un proyecto integrador, extensivo y con un calado muy ambicioso. Pero hay que decir que aquí no acaba la apuesta por la juventud con esa amplia batería de medidas o con esa dotación presupuestaria de 5 millones de euros. Recordemos que contenían, hablamos de medidas consistentes en formación dual, jóvenes universitarios y jóvenes de formación profesional que iban a poder optar a realizar prácticas prácticas tanto en la administración pública como en la empresa privada, prácticas que iban a ser remuneradas, esos certificados de profesionalidad, que son muy importantes también para mejorar esas aptitudes de los jóvenes frente al mercado laboral y que además también tenían ese carácter remuneratorio. O, por ejemplo, la posibilidad de que los jóvenes pudieran cursar másteres becados hasta la cuantía de 5.000 euros. Pero, como decía, la apuesta por la juventud no acaba aquí. Seguimos ampliando ese paquete que ya era muy ambicioso, que era bastante generoso y que era una apuesta contundente por la juventud. En este sentido, se van a destinar 575.000 euros adicionales a esos 5 millones de euros, con lo cual estamos hablando de prácticamente 6 millones de euros dedicados a los jóvenes de la ciudad para la impartición de másteres de posgrados en la ciudad de Merilla, los cuales van a ser absolutamente gratuitos y van a versar sobre materias relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, como puede ser la creación de videojuegos, la animación 2D o la animación 3D. Y con ello, como decía, estamos reforzando, estamos blindando esa apuesta que es fundamental por la juventud merillense. Hay que decir, a este respecto, que hemos construido un sistema de becas, un sistema de políticas sociales muy ambicioso, muy amplio, con objeto de mejorar esa formación y esa competitividad de los jóvenes. En tanto en cuanto, hemos dotado de cobertura económica todos y cada uno de los tramos lectivos, siendo nuestro último hito o nuestra última conquista social esas becas para realizar esos másteres. Por tanto, hemos diseñado un complejo sistema de becas digno de exportar al resto de España. Y, además, con absoluta conciencia, le hemos dado un peso fundamental a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Pues porque consideramos que los jóvenes pueden tener un papel protagonista, un papel importante en esta formación, en tanto en cuanto están más familiarizados, lógicamente, con las TICS. Y esa conjunción de ese tipo de formación, junto a sus inquietudes y a la propia creatividad de los jóvenes, puede dar lugar, y esperamos que sí sea, a importantes yacimientos de empleo en la ciudad de Melilla, en la que los jóvenes lleven esa línea pionera dentro de la ciudad. Por tanto, nosotros, desde el Partido Popular, vamos a seguir trabajando en ofrecer oportunidades y en seguir ampliando ese abanico de opciones tan importante que tienen los jóvenes en la ciudad. En otro orden de asuntos, hace escasos días, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, anunciaba o proponía la creación de un MIR educativo, que evidentemente va a ser debatido y va a ser consensuado en el próximo proyecto de Pacto de Estado por la Educación, que va a ser, sin duda, un hito fundamental dentro de nuestra historia. Pero bueno, él hablaba de dignificar la profesión docente a través de no solamente evaluar los conocimientos del profesorado, sino también las actitudes, las actitudes docentes para impartir esa formación. Sorpresivamente, días después, Albert Rivera anuncia un MIR educativo. Este señor, además de complejo de veleta, tiene alma de medallista, porque tiene una capacidad gigantesca de ponerse medallas impresionantes. Digo esto porque en los últimos meses Albert Rivera se ha estado colocando medallas relacionadas con los presupuestos generales del Estado, la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por ejemplo, y ello sin que esté comprometido y sin que esté apoyando los presupuestos generales del Estado, que son fundamentales para este tipo de propuestas. Con lo cual, vuelve a demostrar una actitud absolutamente irresponsable e hipócrita. Y hay que decir que Albert Rivera, de un momento a otro, va a empezar a caminar encorvado de tanta medalla que se coloca, de tanta medalla inmerecida que se coloca. En cuanto a lo de veleta, este señor un día se acuesta y dice una cosa y al día siguiente es capaz de levantarse y decir lo contrario. La prisión permanente revisable es el mejor ejemplo de ello. Estamos ante una medida que está perfectamente justificada. Tiene un importante carácter social, es decir, está valado por la sociedad. Y además es relevante porque nos coloca al lado de las víctimas, que es donde tenemos que estar. Pues en una cuestión tan sensible y tan importante, el señor Rivera ha tenido hasta tres planteamientos. Acordó con el Partido Socialista la derogación inmediata de la prisión permanente revisable. En otro momento se abstiene. Ahora lo apoya. Mañana no sabemos lo que dirá, pero que este señor cada día es una sorpresa. Pero lo que sí está claro es que tenemos a Groucho Marx de la política. Hace gala de esa cita que todos recordamos. Tengo mis principios y si no le gusta tengo otro. Pues aquí tenemos. Este señor, Albert Rivera, es el Groucho Marx de la política. En cuanto a Melilla, hay que decir que la señora Rojas, una vez más, llega tarde a las propuestas económicas, como es el caso del plus de residencia para jubilados, que se abordó en la mesa de empleo que tuvo lugar hace escasos días. Y que además está gestionando nuestra senadora. Pero, bueno, le animamos a que siga intentando presentar propuestas. Propuestas que sean concretas, que no sean vaguedades. No nos sirve cambiar el modelo económico para construir una sociedad. No. Propuestas concretas. Propuestas que tengan una virtualidad en la ciudad. No como esa escuela de cruceros, que todavía no sabemos qué carácter constructivo puede tener en Melilla. Y si puede ser, y no es mucho pedir, que sean novedosas. De todas formas, también aprovechar para recordarles, porque ellos siempre están con su abrería, sus vaguedades, sus propuestas. Que tuvieron responsabilidades de gobierno. Y cuando tuvieron responsabilidades de gobierno, cambiaron ese modelo económico. Eso que ellos no paran de repetir. Cambiaron el modelo económico. Cambiaron el modelo económico. Hicieron algo por Melilla. Apostaron por la ciudad de Melilla, por los jóvenes, por las mujeres. No hicieron absolutamente nada. Porque al final al Partido Socialista lo que mejor se le da es la palabrería, pero la acción poca. Nosotros, en cambio, a lo mejor no tenemos tanta palabrería, pero sí vamos a seguir haciendo lo que mejor se nos da, que es seguir trabajando por y para Melilla. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Pues ya hacía la que decía de ciudadanos. Hablaba el señor Rivera, pero bueno, que es algo común en esa formación política. Esa capacidad de ponerse medallas. Es un compromiso adquirido por parte del Partido Popular, que tenemos convencimiento de llevar a cabo, porque lo consideramos justo y necesario. Y, además, decirles que apoyen los presupuestos. Si es que lo único que tienen que hacer es apoyar los presupuestos generales del Estado. A nosotros no nos tiene que convencer. Nosotros estamos promoviendo esa iniciativa. Gracias.